Consejo Nacional de Bomberos, ya hace varios años que venimos trabajando en lo que es las certificaciones de binomio K9 que es para búsqueda de rastros específicos, de personas desaparecidas y bueno, se está trabajando mucho, sobre todo Córdoba, con este tipo de binomios, ¿no? Entonces se va a hacer una certificación a nivel nacional acá en Córdoba con todas las federaciones que tienen este tipo de búsqueda porque hay búsqueda tecnológica y búsqueda con animales, con perros, ¿no? con canes y bueno, Córdoba junto con Santa Fe, Buenos Aires, son las provincias que más binomios tienen y bueno, están trabajando en ese proceso conjuntamente con los binomios de sinotécnica de la nación que es el ente regulador de todo esto y bueno, se va a hacer, va a empezar el día 23 de julio hasta el 28 y bueno, van a hacer todo en el predio de la fábrica militar de pólvora explosiva No, se utiliza mucho en la búsqueda de personas desaparecidas, en búsqueda de ahogados más que todo, a veces hay que buscar personas sin vida y bueno, los perros adiestrados van mucho más rápido que el bombero y por supuesto, con el olfato que tienen, ayuda bastante a la búsqueda, ¿no? Yo hice Villa María cuenta con dos binomios porque siempre es perro hombre son dos binomios que están trabajando con este tipo de animales No es abierto al público porque es en la fábrica militar y bueno, tiene algunas restricciones, ¿no? Aparte, la certificación, el perro tiene que estar en un ámbito como si fuera una búsqueda real Eso quiere decir que no puede haber tanto público al medio para que no lo distraiga al canal Hay una parte que sí tiene que ser con público que nosotros decimos que son figurantes, que hacen de personas, que lo molestan para que el perro se desconcentre, pero si el perro está bien adiestrado sigue su trabajo sin hacer caso al público que está al lado Pero todo eso en su tiempo ¡Gracias!